Tiempo Como un estrella Y nuestro amor Y su amor falleció Sin razón Y si es Aquel tiempo que ayer Conerte de tener Que estar o muerto Sin tu amor No sé Deje ir allá, hacer contigo, no siento amor No sé cuál se a mí, no siento amor El mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volverte a amarte, volver a quererte y tenerte siempre Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volverte a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti, haces una falta y no puedo negar No sé cómo en mi vida me pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un troto de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuviste que enamorarte de ti Y verte, me imagino que perdí Lo que hicieron justo ante los ojos de Dios Evita tu amor y sumer y pegaste tu dolor Era algún día de... Y chile, Diana, chile yo te quiero hasta tu hermana Yo sé que ya también... Y a tu hermana, y a tu hermana No vengo pasto, Oriana A ver, ¿a qué hora? A ver, ¿a qué hora? Baby, quisiera volverte a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volverte a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti Me hace mucha falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un truco de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuviste que enamorarte de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios De ti, tanto amor, tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pesado de mí, aunque es lejos de mí Ahora solo queda aquello recuerdo Y mi corazón, una voz de que dice Te quiero sin tu amor No sé qué vaya a hacer contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caiga sobre mí ¡Cállate! 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 ¡Que me desespera!